Bolívar, no te depriman, pero fue feo tu gol. Pero si se hizo a falta, querido que. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increvi! ¡Increvi! Mirad que le ponemos a los Paones. ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, campeón! ¡Vamos a Arrancrema! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Gracias por ver el video! 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 Uriesseli, ¿qué les pareció? Tiene sus toques de chocolate con otros, pero le falta otra definición. Definición, nada más le falta. Mi vecino. Que regrese, que regrese. ¿Ah, tu vecino? Sí, mi vecino. ¿Qué tal la noche crema, hermano? Encarnado, porque la teníamos compartido en el bolsillo y un autobol. Por lo menos metimos dos goles. Era para meter dos goles. ¿Qué te pareció Jario Concha? Sí, fue bien. Buen jale, buen jale. ¿Y Uriesseli? No, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la noche crema? Ah, bonito, tío. No debimos empatar. ¿Qué estuvo bonito? ¿El concierto o el partido? No, no, el concierto. El concierto. Quiero ser reto, quiero ser reto. Gracias, gracias. Listo, muchas gracias. ¿Qué les pareció Jario Concha? Sí, buen debut, buen debut, buen debut. ¿Y Uriesseli? No, 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 no. Más o menos, más o menos. Y dale U. Se extraña Quimpe, Quimpe se extraña. Nos divertimos bastante. Sí. Fue su primera vez en Norte. ¿Primera? Ah, estuvieron en Norte, las dos. ¿Y qué tal? Muy chére, la pasamos bien, bien chére. Se divirtió a pesar de todo. A pesar de las empujadas y todo, ahí. Y el resultado. ¿Qué se siente estar en Norte? La gente ahí alienta, de verdad. Alienta y canta, no deja de cantar. ¿Vas a regresar a Norte? Sí. Sí, sí, sí. A la fuerte voy a regresar. ¿A la fuerte? A la fuerte no tienes que regresar a todas banderas. Y dale U. Y dale U toda la vida. ¿Qué les pareció la noche crema? Excelente. Qué bonito. ¿El partido o el concierto? No. No, el partido. Pues... ¿Por qué concierto? Oh Dios. ¿Qué causa? ¿Qué te pareció la noche crema de Centenario? De la puta madre hermano. Algo difícil el primer tiempo, pero el segundo tiempo se mejoró. ¿Qué te gustó más en la cancha? El ingreso de Jairo Concha con Celi, ¿no? Creo que se están llevando bien y ojalá nos den buenos resultados. ¿Quieres ver a Cristóbal González? Claro que sí. Bueno, ese era el día de hoy. Pero bueno, el técnico será porque no lo puso, ¿no? Vamos por la 28. Y dale U toda la vida por la 28. La última. ¿Qué les pareció el apagón? Falta por esos cagones. Segundones. Toda la vida hermano. ¿Qué les pareció la noche crema de Centenario? Todo muy bonito, pero terminó con sabor un poco agridulce. Porque el empate que lamentablemente pues no lo esperábamos. No debió darse. Es un autogol que salió de la nada. Hay mucho por mejorar definitivamente. Creo que Bustos tiene mucho trabajo. Si bien es cierto que es un entrenador nuevo que recién ha entrado, pero yo creo que esta hinchada y sobre todo en este escenario de Centenario no le va a dar mucho crédito. Así que es un entrenador que tiene que ponerse las pilas. ¿Qué te pareció Jairo Concha? Jairo Concha y diez más. Y Uriel Shelley, ¿quieres ver a Christopher González? Vamos a ver qué hace. Con respeto al juego de hoy día, esperemos que los errores que hemos cometido hoy día no los cometemos en el torneo. Nada más de eso. ¿El apagón qué te pareció? El apagón se ha vuelto un meme mundial y ellos mismos se van a acordar. Los apagones son un meme. Todo lo que hacen ellos es un meme. Matute mi gato, matute es... Mi casa!